El Ayuntamiento de Azuquecadenares ha puesto en marcha la convocatoria de una nueva edición del curso para la obtención del título de monitor o monitora de actividades juveniles. Se desarrollará entre el 5 de abril y el 8 de junio, los viernes por la tarde y los sábados en horario de mañana y tarde. El curso incluye 100 horas de formación teórica y otras 150 de prácticas y pueden participar quienes tengan al menos 16 años. El título certifica para poder realizar actividades lúdicas y educativas con niñas, niños y jóvenes en campamentos, cursos u otras actividades. La inscripción ya está abierta, los interesados deben cumplimentar el formulario disponible en el Espacio Joven Europeo, presentar la tarjeta ciudadana y el DNI y en caso de ser menores de edad el DNI de una persona responsable. El precio del curso es de 150 euros para los titulares de la tarjeta ciudadana que emite el Ayuntamiento de Azuqueca y 200 euros para quienes no dispongan de este documento.